Bro, Strowman y Ricochet retan a Sami Zayn y a Kevin Owens por los títulos en parejas Aquí en Spawn les haremos este posible reto, así que te invito a que te quedes hasta el final Y antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Se viene SmackDown luego de un gran WrestleMania, tenemos nuevos campeones a Sami Zayn y a Kevin Owens El punto acá es que se habla mucho de que ya empieza una nueva era con los campeonatos Porque obviamente hay nuevos que están comandando esos títulos Ahora, grandes retadores van a ver, como lo que pasó la última semana de round cuando los títulos retaron a Sami Zayn y a Kevin Owens Se habla mucho de que también aparezca allí Bro, Strowman y Ricochet Justamente porque ellos hicieron parte de ese cuádruple choque en parejas masculinas en WrestleMania A pesar de que no ganaron, todos sabemos del poder y esta nueva combinación que está habiendo entre Bro, Strowman El monstruo de Monstrums con este volador como es Ricochet Ahora, imagínense este duelo, Bro, Strowman y Ricochet buscando una oportunidad Tanto que Sami Zayn y Kevin Owens están comenzando a lanzar todos abiertos como lo que hicieron en la última semana de round No estaría mal que la van a SmackDown Y justamente lo decimos porque van a estar Kevin Owens y Sami Zayn Para obviamente que sean reconocidos como los nuevos campeones unificados en parejas de la WWE La pregunta que muchos dicen, ¿será que realmente los campeonatos van a dividirse? ¿Por ejemplo? ¿Será que los campeones? Porque obviamente Kevin Owens y Sami Zayn tienen dos campeonatos en parejas pero de SmackDown y en round La pregunta es, ¿no se supone que los de SmackDown se queden en SmackDown y los de SmackDown se queden en round? Creo que sería lo más lógico en ese momento Así que bueno, vamos a ver qué pasa y qué tiene que decir también Ricochet y Bro, Strowman Que de seguro van a buscar un desafío Ojo que los Street Profits, o sea, con mucho respeto Es mucho menos que un Bro, Strowman y Ricochet O sea, lo digo con mucho respeto O sea, Bro, Strowman ha sido un ex campeón mundial, universal Ricochet un ex campeón intercontinental Y obviamente pues hay una gran diferencia Bueno, gran diferencia Los Street Profits solamente han ganado campeonatos en parejas Pero individuales, todavía no Por esa razón es que creemos que la cosa se va a poner picante ahora En la noche de SmackDown, camino ahora a Backlash 2023 Porque de seguro que Sami y Kao van a querer exponer los títulos en un pay per view A ellos no les gusta estar solamente sentados Veremos qué sucede en esa nueva temporada ¿Qué otros equipos también pueden pararse ahí? A ver, aparte Bro, Strowman, Ricochet Quizás también aparezcan los vikingos Los viking riders también ¿Por qué no pensar eso? Pero bueno, nos preparamos para SmackDown Luego de un gran WrestleMania ¿Qué opinas sobre este futuro de rivalidad entre Bro, Strowman, Ricochet Sobre Kao y Kevin Owens Y Sami Zayn? En otros comentarios allí Y si te gustó el video déjanos tu like Suscríbete al canal para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!